La lluvia nos regaló el banderillazo de salida para vivir el tradicional desfile de correos en el municipio de Jayaque. La alegría de los payasos y la diversión de las fiestas patronales nos indican que Jayaque es un pueblo que vive y respira sus tradiciones. Los habitantes salieron con mucha emoción ya que ellos esperan esta fiesta, que no importa la lluvia porque todos saben que es un día de diversión, es para ver a las reinas en Carroza, escuchar la banda de paz y por supuesto, ver los viejos de agosto. El desfile va avanzando con mucha emoción. La lluvia nos va siguiendo, pero no importa porque los habitantes salen de sus hogares aunque sea un ratito para vivir este desfile tradicional. La Alcaldía Municipal de Jayaque es una de las reinas en el municipio de Jayaque. Jayaque, liderado por su alcalde Hugo Chinchilla, el Consejo Municipal y por supuesto, el Comité de Festejo, ha organizado diferentes actividades para todos los jóvenes, los niños, adultos y por supuesto, para todas esas tradiciones que conlleva al municipio alegre que es Jayaque. la Alcaldía Municipal de Jayaque de Áерм pregnancy. Y es de esta manera como se da inicio los festejos patronales en el municipio de Jayaque Con mucho color, alegría, belleza y diversión para toda la familia de este municipio Ya regresamos con más con las fiestas patronales de este pueblo pintoresco de tradiciones Jayaque Gracias por ver el video